Vamos a continuar en Iquitos, porque una familia se encuentra atemorizada. La razón, delincuentes atacaron su vivienda por negarse a pagar una extorsión. Una familia más víctima de la delincuencia. Les exigían 50 mil soles para no atentar contra su vida. Los habían llenado de mensajes extorsivos. Les pedían la suma de 50 mil soles para no atentar contra su vida. Comunícate conmigo, yo sé que eres un tipo razonable. Quiero mis 50 mil soles por tu bien. La vida no tiene precio, esto tómalo como una inversión por tu seguridad y la de tu familia. Atentamente, en Lampa. Las amenazas vía WhatsApp continuaban. Sin embargo, ante la negativa de hacer el enorme pago solicitado, los agravios se hicieron más fuertes. Mira, cabrón, madre, dile a tu primo que será una muerte más aquí en la selva. Así como maté a varios aquí, él será uno más al no querer colaborar con la organización. Finalmente, estos inescrupulosos delincuentes realizaron un atentado contra su vivienda. Llegaron en una mototaxi, rociaron gasolina por cuanto lugar pudieron y prendieron fuego a la fachada de la casa, dejando quemada toda la parte delantera. Todo quedó registrado en la cámara de seguridad. La familia se encuentra mortificada y teme por su vida. Ellos señalan que vienen sufriendo extorsiones desde el año pasado. Este es el panorama que sufren miles de emprendedores en el Perú, pues somos un país donde ser exitoso es motivo de miedo y angustia. Gracias. Gracias. Gracias.